Súper bizcocho de carabaza sano y saludable tiene todos estos ingredientes. Además será un bizcocho, pues la verdad, diferente, porque va a tener nuestra mermelada de remolacha. Que en el vídeo anterior pueden ver lo fácil que es hacer mermelada de remolacha, que es exquisita se los digo. Nosotros le hemos desayunado hoy, nos encanta. Así que bueno, ingredientes que vamos a tener al final de la descripción del vídeo. Que Cristo se los pone bien clarito, nombres y cantidades. Y el resto de ingredientes junto a nuestra mermelada de remolacha, casera, absolutamente casera, que me encanta, van a ser la calabaza que ya la tenemos previamente cocida. Muy fácil, pelar la calabaza y a un gazo de agua hirviendo y cocerla hasta que esté en su punto. Nosotros vamos a utilizar hoy xilitol, siempre lo recuerdo, cualquier endulcorante que ustedes estén acostumbrados. Este bien, azúcar de coco, epanela, azúcar de caña, por supuesto también. También cualquier tipo de sirope, pero nosotros en este caso usamos el azúcar de abedul, el xilitol. Muy bien. También tenemos la harina de espelta, que más decirles de la harina de espelta, muy sana. También tenemos el aceite de girasol, aquí están, pipas de calabaza. También aconsejo yogur de soja. Unas veces pueden utilizarlo con sabores, otras puramente el yogur de soja. Pues miren, nosotros hoy vamos a usar yogur de soja, de papaya y naranja. Imagínense qué mezcla más bonita y más deliciosa y sana. También tenemos bicarbonato sódico, la levadura en polvo, canela en polvo y la pizca de sal. Con estos ingredientes, muchos corazones. Miren, aquí están el corazón de Cristo y mi corazón, que le vamos a dar mucho amor, como siempre hacemos a esta receta. Ahora, estos ingredientes van ya a prepararse, porque este bizcocho es súper fácil y muy rápido. Aunque ya tenemos cocida o guisada la calabaza, en nuestro caso la vamos a hacer puré. Se puede también machacar o triturar en el bol, pero nosotros ya vamos a facilitarlo y la hemos puesto ya en nuestra trituradora. Y vamos a hacer la puré, porque así pues es más fácil, más rápido y más sencillo. Así que vamos a ello, vamos a triturar y seguimos. Pues ya la tenemos. ¿Ven qué fácil? Porque a la hora de mezclar con el resto de ingredientes para el bizcocho, pues se hace más sencillo. Miren, aquí está el puré. Me encanta, qué color. ¿Se lo pueden imaginar junto con la remolacha? Yo sí. Un color maravilloso que va a tener nuestro bizcocho. Pues seguimos. Esto va a ser en un pispá. Empezamos con el bol, con los ingredientes secos. Como ven en otros videos, nuestros bizcochos son sumamente fáciles, además de sanos y saludables. Y bien rápidos de hacer. Así que comenzamos poniendo la harina desperta. Eso es. Ahí la depositamos en nuestro bol. Muy bien. Seguido. ¿Qué otro ingrediente seco? Pues aquí tenemos nuestro silitor. Ahí va también. Genial. También vamos a depositar la canela. Eso es. La canela maravillosa. Tenemos el bicarbonato sódico. Ahí va también. Todito. Muy bien. La pizca de sal. Ahí va. La levadura en polvo. Estupendo. Y ahora, todos estos ingredientes secos los vamos a mezclar bien. Vamos a remover, mezclar bien. Y ahora seguimos. Esto ya les digo. Me encanta hacer bizcochos. Y más cuando sabemos que son sanos y saludables. Genial. Ya tenemos mezclados muy bien los ingredientes secos. Y ahora vamos con el aceite de girasol. Ahí lo depositamos. Recordamos, siempre me encanta el aceite de girasol. Bueno, si no tienen de girasol, pueden poner también de oliva. En tal caso, pues diluido también de coco. Nosotros nos encanta el aceite de girasol para los bizcochos. También vamos a depositar nuestro yogur de soja. Recuerden, de soja, si no tienen, pues, de sabores que les gustaría darle una mezcla al bizcocho de calabaza, pues lo ponen natural. Que nosotros también lo hemos utilizado muchísimas veces para nuestros postres. Hoy teníamos con naranja y con papaya. Pues genial. Me parece una mezcla estupenda. Estupenda. Ahora vamos a depositar nuestro maravilloso puré de calabaza. Miren qué cosa más bonita. Pues ahí va. El puré de calabaza íntegro. Muy bien. Eso es. Ahí va. Vamos a depositarlo. Todo. Que no quede nada. Porque esto es un tesoro increíble. La verdad. Qué bonito. Eso es. Muy bien. Bueno, pues, ahora nos quedamos removiendo un poquito. Y nos faltarían solo las pipas del calabaza, ¿verdad? Pues ya las vamos a depositar. Aquí están. No pueden decirme, negarme, que esto no es una maravilla de masa para el bizcocho. Nos quedamos removiendo y seguimos. Ya falta nada para irnos al horno. Precaliéntenlo, por cierto, a 180 grados. Que esté precalentado antes de llevar todo al molde y irnos al horno. Pues ya tenemos nuestra masa de bizcocho de calabaza y remolacha aquí preparada. Se pueden dar cuenta. Miren qué bonita la textura. Me encanta el color. Ya lo tenemos todo listo. Ya tenemos nuestro molde. Que, como siempre, recuerden, lo barnizamos con un poquito de aceite de girasol y harina de espelta. En este caso, para que no se nos pegue y podamos desmoldar bien fácil. Así que ahora, depositamos. Atención. Vamos a depositar una capa. Una primera capa gruesa de masa del bizcocho. Porque vamos a poner a la mitad, pues, unas cucharadas. Imagínense qué delicia de mermelada de remolacha. Porque después guardaremos un poquito para el topping. Para el topping. Así que ahora extendemos bien y pondremos una capita de mermelada de remolacha. En este caso, a la mitad. Así que nos quedamos haciéndolo, ¿vale? Muy bien, como ven, hemos puesto en el central un poquito de mermelada de remolacha, que me encantan. Y ahora, pues, terminamos de poner nuestra masa de bizcocho de calabaza. Eso es. Terminamos de completar el molde y nos vamos al horno. Ya estamos, momento de horno. Ya tenemos preparado nuestro bizcocho, nuestra masa de bizcocho, en el molde. Eso. Introducimos. Recuerden que teníamos el horno 180 grados precalentado. Ahora, depositamos. Eso es. Aquí. Bien encajadito. Perfecto. Y ahí se va a quedar unos 45 minutos. Siempre lo recomiendo. Pinchen con el palillito y una vez que salga seco, está nuestro bizcocho. Así que cerramos el horno y ahí se quedará. Vamos a volver enseguida. Por cierto, no se olviden. Reserven mermelada porque va a quedar preciosa como topping en el bizcocho. De vuelta al horno. Ya lo hemos apagado porque han pasado los 45 minutos aproximadamente. Y miren, nuestro bizcocho ya está listo. Ahí lo pueden observar. Siempre con cuidadito. Me encantan porque miren, el bizcocho subió y se pueden apreciar las semillas de calabaza que han aflorado en la superficie. Me encantan. Así que vamos a sacarlo. Lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Y luego con los toppings, que recuerden, llevará mermelada de remolacha. Pues ya tenemos nuestro bizcocho de calabaza en frío a temperatura ambiente. Miren qué aspecto más bonito. No sé si pueden apreciar el color. Ya se ven algunas pipas de calabaza. Pero bueno, ha quedado espectacular. Tenemos también nuestra mermelada de remolacha. Como ven, pipas de calabaza. También tenemos un poquito más de canela. Y nuestra azúcar glas. Aquí está. Todo esto lo vamos a utilizar para los toppings. Ahora lo que toca es el moldar. Así que con mucho cuidado. Como siempre digo, como si de un bebé se tratara. Eso es. Miren. Eso es. Ya está saliendo estupendamente. Lo cogemos con cuidadito siempre. Muy bien. Metemos la manita. Ahí. Quitamos el molde. Miren. Qué preciosidad. ¿Se dan cuenta? Me encanta. Ahora a la bandeja. Con delicadeza. Perfecto. Y ahí tenemos nuestro bizcocho ya colocado. Preparado para recibir sus toppings. Así que vamos allá con la presentación. Tengo que decirles que me he divertido muchísimo con esta receta. Por sus ingredientes. Pero también al haber hecho antes la mermelada de remolacha. Que ha quedado de verdad deliciosa. Y hacer un bizcocho diferente con esta mermelada. Como ven como topping. Con el azúcar helado. Un poquito de canela espolvoreada. Sus semillas de calabaza. Además para darle ese contraste entre el color de la calabaza. El color de la remolacha. Y el verde de las pipas. Me parece que de verdad que queda súper lindo. Además de apetitoso. Así que me he divertido mucho. Miren. Pueden verlo de cerquita. Se lo voy a acercar un poco más. Qué maravilla el bizcocho. Qué consistencia. Y además. Creo que ha quedado en su punto. De esponjosidad. Fabulosa. Eso es lo que vamos a ver ahora. Miren la mermelada. Qué delicia. Si pudieran verla. Parece cristalina. Me encanta. Así que vamos a partir nuestro bizcocho. Da penita. Pero como siempre digo. Lo bueno de esto. Es que podemos hacerlo una y otra vez. Nuestra receta. Habiéndolo hecha una vez. Se pueden hacer mil. Así que eso espero. Que lo hagamos todos. Mil veces esta receta. Porque ellos querrán decir. Que nos encanta. Así que vamos a partir. Creo que vamos a partir por aquí. El tenedor ahora sobra un poquito. El tenedor va después. El tenedor va cuando Cristo y yo probemos. Así que vamos a partir. Creo que este trocito está fantástico. Un tamaño bueno para que lo puedan ver. Ya solo al partir se nota esa esponjosida con la que ha quedado nuestro bizcocho. Y la sorpresa interior. Quiero recordarles que dentro habíamos puesto mermelada de remolacha. Y aquí la pueden ver. Miren que le dicen de bizcocho. Parece una sonrisa. Bueno, esto cuadrado. Estupendamente no lo ven. Sonrisa. Ojito. Bizcocho. Las pipas de calabaza. La remolacha interior. Y exterior. Me encanta. De verdad. Esto es una suerte. El bizcocho le sonríe.